Las cinco cuperronas de la semana Cinco Gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el caldo, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto Si el dinero es Cuatro Es tu madre la que hoy me da sus amores Es tu mami la que hoy recibe mis flores Es hermosa y en la cama no le llega Tres Y por si no recuerdas me dijiste Que me amabas Y por si no recuerdas Todo Me lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir pero soy buena opción Bonita pareja haría más que yo Piénsalo Uno Te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú Esto fue Las cinco mejores gruperronas de la semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!